Música Me resulta completamente asombroso que la mayoría de nosotros hayamos pasado la mayor parte de nuestras vidas en congregaciones en donde hemos arengado a las personas a hacer un montón de cosas excepto precisamente aquello que si hubieran aprendido a hacer les hubiera hecho mucho más fácil hacer el resto Ahora, a la cansada hemos decidido concentrar nuestra atención en aquello que es prioritario y que el Señor Jesús mencionara a dos mujeres y es la adoración Al tratar de dilucidar lo que significa adorar a Dios Hay una serie de términos que a menudo nos confunden A veces nos preguntamos ¿Cuál es la diferencia entre adoración, oración y alabanza? Pensé que antes de leer Génesis 22 que es el pasaje que vamos a considerar para hablar de la adoración debemos explicar unos cuantos términos La oración es mi ocupación con las necesidades La alabanza es mi ocupación con las bendiciones La adoración es mi ocupación con Dios La oración es decir Señor, ¡sálvame! La alabanza es decir gracias Señor por salvarme La adoración es decir gracias Señor por quien eres Leí una ilustración que ayuda Había un edificio multifamiliar en Londres que se incendió En el piso superior vivía una joven y en medio del incendio se le vio asomándose por una ventana abierta pidiendo auxilio Había quedado atrapada en el edificio por las llamas y parecía que no había salida Su situación en verdad parecía sin esperanza hasta que un bombero joven, valiente animado por algunos de sus compañeros emprendió la peligrosa y arriesgada aventura de subir por una escalera y en el último momento pudo sacarla de la ventana de ese edificio incendiándose y rescatarla de una muerte segura En la emoción de su rescate la joven se olvidó de agradecerle al joven bombero Así que al día siguiente buscó su nombre y dirección y se puso en contacto con él por teléfono Él le devolvió la llamada y tuvieron una conversación muy interesante Luego decidieron cenar juntos Se hicieron buenos amigos En verdad, se enamoraron y más adelante se casaron La mujer dijo que nunca se permitiría olvidarse que ese bombero la había salvado y que, si no hubiera sido por él hubiera muerto quemada en el incendio Pero ahora, él se había convertido en más que un salvador Ahora era su esposo y amigo amoroso de por vida Estoy seguro que ustedes pueden ver la conexión De modo similar Nosotros hemos clamado a Dios en oración Señor, sálvanos Y cuando Él lo hizo hemos dicho Gracias Señor por salvar mi alma Ahora hemos venido a conocerle en adoración como mucho más que un salvador Es el Dios que nos ama Nuestro amigo Nuestro compañero día tras día y hemos venido a adorarle y a entrar en su presencia en virtud de la adoración Hay una ley en el estudio de la interpretación de la Biblia que se conoce como la ley de la primera mención Esta ley es un estudio muy interesante para todo el que toma en serio la palabra de Dios porque la ley básicamente dice que en donde quiera que se haya una doctrina una palabra o un tema mencionado en la Biblia por primera vez por lo general se puede entender de tal manera que pone el tono para comprenderla en todo el resto de la Biblia Uno puede rastrear eso con muchos temas y hallar que es bastante precisa Si eso es verdad Entonces ciertamente la primera mención de la adoración en la Biblia debe ser muy interesante para nosotros En realidad la palabra hebrea se halla en Génesis 18 en donde Abraham recibe la visita de tres extraños La Biblia dice que cuando Abraham los vio se postró en tierra Esa es en realidad la palabra hebrea que también se traduce adoración Pero la primera mención de la palabra adoración según la entendemos y se traduce con ese término en nuestro idioma se le halla en Génesis 22.5 Entonces dijo Abraham a sus siervos Esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros Esa es la primera mención en español del término adorar Aparece en un escenario de lo más extraordinario en esta experiencia de Abraham en una montaña porque este es el momento cuando Abraham va a llevar a su propio hijo a Dios en sacrificio Dios pide esa adoración Al revisar Al revisar esta conocida narración hay varias cosas que nos enseñan en cuanto a la adoración No voy a repetirles la experiencia porque ustedes la han oído a menudo pero ¿La hemos visto alguna vez como el acto supremo de adoración que Dios espera de todos nosotros? Noten en primer lugar que la adoración reconoce que Dios ha hablado En los versículos 1 y 2 leemos Aconteció después de estas cosas que probó Dios Abraham y le dijo Abraham Y él respondió Eme aquí y dijo Toma ahora tu hijo tu único Isaac a quien amas y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré Aconteció después de estas cosas que probó Dios Abraham y le dijo Abraham Y él respondió Eme aquí y dijo Toma ahora tu hijo tu único Isaac a quien amas y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré Como ya hemos aprendido en mensajes anteriores sobre el tema de la adoración la adoración es un mandato de Dios No es una opción para el creyente No es una opción para el creyente Aquí vemos a Dios en comunicación directa con Abraham y no solo le está diciendo a Abraham que adore sino que le está diciendo en dónde debe orar y cómo debe hacerlo Esta experiencia que Abraham está a punto de atravesar no es algo que él se inventara No es algo que Abraham se imaginara Esto es idea de Dios Permítame decirlo lo más claro que pueda La adoración es idea de Dios No es algo que nosotros hayamos decidido hacer a fin de poder figurarnos cómo lograrlo desde el principio del culto hasta el mensaje La adoración es la idea nacida en el corazón de Dios Es su misma pasión De hecho si se saca del relato la obediencia de Abraham a Dios lo que se tiene no es adoración es asesinato premeditado Si Abraham simplemente va a la montaña para matar a su hijo no hay nada de bueno en eso Es la acción más atroz anotada en el Antiguo Testamento pero en respuesta a un Dios todopoderoso que ha instruido a Abraham en el acto de adoración se vuelve la tierra santa para todos los que entienden el término Es importante que recordemos y recordaremos a menudo en esta serie de estudios que la adoración a Dios y la obra de Dios siempre son guiadas por la palabra de Dios La adoración reconoce que Dios ha hablado Observen el versículo 3 La adoración responde a lo que Dios ha dicho Y Abraham se levantó muy de mañana y en albar dos oasno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue el lugar que Dios le dijo Con bastante frecuencia cuando leemos estos relatos en el Antiguo Testamento nos dejamos atrapar por el escenario de las escrituras y nos perdemos el impacto de lo que está sucediendo Permítanme hacerles esta pregunta ¿Qué esperarían que yo hiciera si Dios directamente se comunicara conmigo un día y me dijera David Jeremiah quiero que lleves a tu hijo mayor David a una montaña que te voy a mostrar y ahí quiero que lo mates en obediencia y en sacrificio a mí ¿Cuál piensan ustedes que sería mi respuesta? Yo llamaría a todos mis amigos pastores para ver si tal vez no estoy interpretando esto como es debido saben en realidad esto no tiene sentido para mí no puedo creer simplemente que Dios esté pidiéndome que haga esto y luego probablemente diría Señor necesito unas dos o tres semanas para orar respecto a esto pero quiero que noten lo que Abraham hizo no puedo dejar de notar el hecho de que se levantó temprano a la mañana siguiente para obedecer a Dios no hubo discusión no hubo un debate entre Abraham y Dios el hecho de que para él no pareciera tener sentido no le impidió a ser obediente a lo que Dios había dicho Dios le dijo que esa era la manera de adorar y Abraham obedeció sin cuestionamiento el registro en la historia es claro en su obediencia Dios lo honró y lo bendijo mi librería favorita se halla en la universidad Cedarville una vez ahí hallé toda una sección sobre la adoración estaba simplemente observando los anaqueles cuando vi un libro que de cierta manera saltó del anaquel ante mis ojos el título del libro es adoración es un verbo el título del libro es adoración es un verbo pensé que título más extraño para un libro adoración es un verbo lo escribió un hombre de apellido Weber saqué el libro del anaquel y empecé a ojearlo básicamente lo que el libro dice es que la adoración no es un sentimiento no es un proceso de pensamiento no es algo que nos abruma en un momento de emoción sino que la adoración es una actividad en la que intervenimos en respuesta a lo que Dios nos ha pedido como su pueblo la adoración es una actividad que Dios quiere que usted y yo hagamos parte de nuestras vidas nuestro director de música lo ha dicho una docena de veces que la adoración no es pasiva es participativa si usted asiste a nuestras reuniones los domingos y no participa en la actividad de adoración si no está adorando si está contemplando a todos los demás adorar usted no ha adorado ha sido un espectador mientras otros han adorado pero usted no puede adorar sin intervenir con su propio corazón energía sin que todo lo que usted es entre en el proceso porque la adoración exige una respuesta de parte suya eso va a ser muy difícil para muchos de nosotros que hemos crecido presenciando las funciones que tienen lugar en la plataforma hemos asistido a la iglesia muchos de nosotros toda la vida y hemos observado a otros adorar a Dios y jamás nos ha cruzado por la mente la idea de que algo no anda bien excepto que a menudo nos vamos con un sentimiento de vacío porque no hemos estado participando en respuesta obediente al mandato de Dios cuando Dios le dijo a Abraham quiero que vayas a la montaña y sacrifiques a tu hijo él obedeció y noten en este versículo todo lo que él hizo se levantó enalbardó su burro llevó a dos criados cortó la leña se levantó fue al lugar todas estas son palabras de acción que nos dicen que Abraham responde en adoración a Dios Abraham nos enseña que la adoración responde a lo que Dios ha dicho en tercer lugar la adoración requiere lo mejor que tenemos para ofrecer casi ni puedo leer el versículo 2 sin que las lágrimas me llenen los ojos y se produzca un nudo en mi garganta al tratar de decir las palabras toma ahora a tu hijo tu único Isaac a quien amas y ofrécelo ahí en holocausto amigos míos la adoración no es cosa barata Abraham se le pidió que ofreciera a Dios su posesión más preciada su propio hijo ese hijo significaba todo para Abraham este era el hijo en quien se cumplirían todas las bendiciones y promesas de Dios y Dios dice esto es cuánto la adoración te va a costar lleva tu hijo único y ofrécemelo alguien ha dicho que para obedecer Abraham tuvo que rendir tres cosas tuvo que rendir su intelecto porque se vio preso en los cuernos de un dilema era Isaac que Dios había señalado y dicho en Isaac se cumplirán todas las promesas Abraham y Sara habían tenido que esperar hasta tener casi 100 años de edad ambos antes de que finalmente Isaac llegara y Dios había estado prometiéndole a Abraham toda su vida que lo iba a bendecir mediante su posteridad ahora en la vejez finalmente habían tenido un hijo Isaac Isaac era un maravilloso joven Abraham podría ver todas las promesas de Dios viniendo por medio de Isaac lo próximo que Abraham comprende es que Dios le está diciendo toma a ese hijo ese hijo que te prometí y llévalo al monte y mátalo Abraham se queda sentado pensando señor no entiendo nada de esto esto no parece tener ningún sentido tú me dices que mi futuro se haya en Isaac ahora me dices que vaya y que sacrifique mi futuro no es sino cuando se pasa a la carta a los hebreos que es posible entender como esto se combina y nunca olvidaré la primera vez que comprendí esto dice en hebreos 11 que cuando Abraham estaba tratando de entender finalmente le vino a su mente que la única manera en que Dios podría ser fiel en ambos casos era que él matara Isaac y que Dios lo resucitara de los muertos hablando de fe Abraham tuvo que acercarse a Dios en su adoración y decir Dios no entiendo esto pero sé que es lo que tú me has pedido hacer así que te sacrifico mi intelecto si tengo que hacerlo también tuvo que traer y entregar su emoción dice en el versículo 2 que era un hijo al que él amaba él tuvo que traer su emoción a Dios también tuvo que traer su voluntad a Dios podía haber entendido lo que Dios dijo podía haber comprendido todo lo que eso significaba pero a menos que diera el primer paso hacia el monte Moriah no había empezado a adorar a Dios Abraham tuvo que entregar todo eso a fin de adorar nosotros hemos hecho de la adoración algo muy frívolo muy fácil muy ligero una de las cosas que nos preocupan al respecto es que nuestra imagen de la adoración ha quedado manchada debido a que lo que se supone que ha sido adoración parece ser falto de planificación careciendo tanto de excelencia muy alejado de lo que nos habríamos esperado traer a Dios observamos eso y pensamos ¿es a eso a lo que vamos? quiero decirles que no es allá a donde vamos queremos traerle a Dios en nuestra adoración lo mejor que tenemos tal vez no sea lo mejor que exista pero es lo mejor que tenemos un día algunas generaciones después de la experiencia de Abraham cuando el rey David volvió al mismo punto en donde el patriarca sacrificaría a su hijo la Biblia nos dice que el deseo de él era construir un lugar en donde Dios pudiera ser adorado un templo grandioso en donde se pudiera rendir honor a Dios y darle gloria ¿recuerdan cuando David trajo de regreso el arca del pacto? David entonces estaba viviendo en su hermoso palacio un día estaba sentado en su casa y se dio cuenta de que el arca del pacto que representaba la presencia de Dios estaba en una tienda de campaña y dijo no quiero que el arca del pacto esté en una carpa mientras yo vivo en una casa con paneles de madera ya sé lo que voy a hacer voy a construir una casa para Dios ahora bien el hecho de que él nunca lo hiciera porque Dios escogió a su hijo para hacerlo no disminuye el gran corazón de David para construir una casa para Dios así que un día fue a buscar un lugar en donde pudiera construir un templo o casa para Dios las escrituras nos dicen que halló un lugar llamado la era de un hombre llamado Arauna así que fue Arauna que era dueño de la propiedad y le dijo quiero construir una casa para Dios este lugar parece un sitio maravilloso en donde puedo construirla quiero comprarte el terreno Arauna dijo si es para Dios David simplemente te lo regalo David dijo no no como regalo no tienes que regalármelo leamos esas famosas palabras en dos lugares diferentes en el antiguo testamento segunda de Samuel 24 24 no sino por precio te la compraré porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada oye oye lo que David dijo quiero adorar a Dios quiero construir un lugar para Dios quiero comprar la propiedad para que construyamos un templo para Dios pero no voy a permitirte que me la regales porque eso me parece demasiado barato quiero pagar lo que Dios me ha confiado a fin de intervenir por completo en todo el acto de sacrificar mi adoración a Dios algunos años más tarde después de que David muriera su hijo Salomón construyó el templo más increíble para adorar a Dios en el mismo punto en donde Abraham sacrificaría a su hijo Isaac en ofrenda al Señor no es interesante que este capítulo en el antiguo testamento casi se vuelva el punto focal de lo que es la verdadera adoración la verdadera adoración es darle a Dios todo lo que tenemos ahí en ese punto en donde un hombre lo hizo Dios edificó un templo en donde la gente pudiera adorarlo dicen que el templo de Salomón fue verdaderamente el edificio más imponente jamás edificado para honor y gloria de Dios algún día van a edificar otro templo en ese mismo punto algún día el templo milenial será construido de nuevo en donde fue construido el templo de Salomón según las profecías de las escrituras si ustedes saben lo que está sucediendo en Israel en estos mismos momentos simplemente sentirán un cosquilleo de entusiasmo conforme los preparativos avanzan para la construcción de un edificio para adorar a Dios en el mismo lugar en donde Abraham adoró al Señor ¿qué puedo decirles? la adoración es costosa esto es algo que ha impactado mi corazón en estos últimos días no quiero venir a Dios con las cosas frívolas de mi vida quiero traerle lo mejor cuesta adorar a Dios no es barato no es fácil si lo que usted quiere amigo y amiga simplemente por así decirlo es deslizarse danzando a la presencia de Dios y simplemente darle una limosna con su vida está en el lugar errado y cometiendo errores eso no va a servir eso no es adoración no cumple ninguno de los estándares de adoración la adoración es lo que le damos a Dios algunos dirán me gustaría cantar en el coro me gustaría ser parte del grupo de adoración ¿saben lo que eso significa? espero que signifique lo suficiente a fin de que sea realmente significativo para usted porque si esto no significa lo suficiente nunca obtendrá el gozo de darle la ofrenda al Señor mientras más demanda de usted mayor es el acto de adoración que usted le ofrece al rey viviente la adoración es costosa en cuarto lugar la adoración se retira para estar a solas con Dios noten lo que dice en el versículo 5 Abraham está listo para subir al monte Moriah con Isaac entonces dijo Abraham a sus siervos esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros porque ellos no pudieron ir con Abraham a Isaac porque ellos no pudieron ser parte de este gran momento de adoración porque fue un momento sagrado como ven la adoración es una especie de asunto de uno a uno con Dios incluso si tiene lugar en un grupo si no es su respuesta personal a Dios usted no está adorando Abraham no necesitaba nada para adorar a Dios excepto a Isaac que era el sacrificio la leña para el fuego y su propia persona él dejó atrás todo lo que era ajeno al proceso juntos él e Isaac subieron a la montaña ahí adoraron a Dios es interesante que tengamos que hacer eso verdad si realmente vamos a entrar para adorar tenemos que alejarnos de todas las cosas que se interponen en nuestro camino no sé lo que pase con ustedes pero a veces es verdaderamente difícil adorar en el tráfico de las autopistas lo ha notado necesitamos adorar necesitamos estar en íntima comunión con Dios en esos momentos es difícil adorar en el ajetreo de un centro comercial con toda la confusión que existe ahí a veces es difícil adorar cuando se viene a la iglesia y se trae toda la carga de la semana anterior las preocupaciones nos doblegan como Abraham a fin de verdaderamente adorar usted tiene que aprender cómo ir un poco más allá y estar a solas con Dios y dejar todo lo demás atrás esa tal vez sea la tarea más grande que tenemos cuando venimos a la iglesia a nuestra época se le llama la edad de la información tenemos tantas cosas que nos ensordecen en nuestros computadores tratar de lograr una pantalla en blanco a fin de poner a Dios en donde debe estar exige esfuerzo de parte nuestra el costo de la adoración puede ser para muchos de nosotros tomar algún tiempo extra durante la semana para preparar nuestros corazones a fin de que al asistir a la iglesia el domingo verdaderamente podamos entrar en una experiencia de adoración con otros creyentes en quinto lugar pienso que es obvio también que la adoración regocija el corazón de Dios leí el resto del relato y le sugiero que lo lean dentro de este mensaje a menudo he pensado cómo sería tener una pantalla dividida imaginándonos en un lado Abraham subiendo a la montaña y al otro lado a Abraham bajando de la montaña alguna vez han pensado en eso veo a este viejo con cien años a cuestas subiendo penosamente el monte moriá tal vez cargando él mismo algo de leña porque dejó a los criados atrás su hijo Isaac que ahora está en sus veintitantos años uno de los malos entendidos de este sacrificio es que se considera que Isaac era un niño pero ya era un hombre crecido caminando a su lado Abraham está plenamente consciente de lo que Dios le ha pedido hacer y pienso que tal vez lleva los hombros algo caídos lleva la cabeza agacha tal vez de cuando en cuando se limpia una lágrima de las mejillas él sabe lo que Dios le ha pedido y está completamente listo para hacerlo pero es humano y tiene emoción como todos nosotros pienso que no necesariamente aceleraba el paso se toma su tiempo llega a la cumbre y ustedes saben la historia a veces me pregunto si Isaac fue un sacrificio voluntario así como el señor Jesús lo fue por nosotros Isaac tenía edad suficiente y fuerza suficiente como para escabullirse de la situación en cualquier momento que quisiera pero debido a que amaba a su padre y era obediente voluntariamente aceptó poner su vida en obediencia a su papá y se dijo papá tenemos la leña tenemos el altar y el fuego pero ¿dónde está el sacrificio? las palabras de Abraham son algunas de mis favoritas le dijo hijo Dios se proveerá de un sacrificio me imagino me imagino mentalmente que este viejo patriarca ata a su hijo lo pone sobre el altar sobre la leña luego toma el cuchillo y está a punto de ensaltarlo en el corazón de su hijo amado cuando justo en el último momento el ángel de Dios le sostiene el brazo y le dice no lo hagas Abraham había un carnero enredado en un matorral y se queda libre pero en su corazón Abraham ya lo había matado en el corazón de Abraham Isaac ya estaba muerto en ese instante Dios sabía algo y Abraham sabía algo Dios sabía que no había nada ni nadie en la faz de la tierra que fuera más importante para Abraham que lo que Dios era y cuando Abraham se da cuenta de que hubiera sido capaz de matar a su propio hijo aunque no lo hiciera en realidad pueden imaginarse el descenso del monte no sé si un viejo de 100 años puede danzar pero me imagino que Abraham bajó del monte mucho más ligero de lo que subió alegre como castañuelas al bajar hasta donde los creados estaban esperándolo ¿por qué? porque había enfrentado la prueba más seria de su vida y había sido fiel había sentido y visto la sonrisa del Dios todopoderoso sobre él porque a Dios le agradó lo que Abraham hizo Dios se agradó por la adoración de este hombre por último la adoración resulta en bendición el resto de esta historia es que esta adoración que regocijó el corazón de Dios también resultó en bendición para Abraham si leen los versículos 16 al 18 notarán que las escrituras dicen que Dios va a bendecirlo y bendecirlo eternamente y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz ¿obtuvo Abraham algo de la adoración? vaya que lo obtuvo recibió la sonrisa de Dios obtuvo el sentido de que había enfrentado la prueba más grande de su vida y Dios se agradó con él la Biblia dice que cuando nosotros le damos honor a Dios Él nos honra Dios no se queda endeudado con nadie nadie puede superar a Dios en cuanto a dar cuando usted le da a Dios su adoración Dios lo colma de bendición en la vida que usted busca pero la adoración es venir a Dios con todo me encanta el pasaje de Romanos 12 1 cuando Pablo dice así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional ahí lo tenemos la palabra culto también se traduce adoración así que la adoración no es cantar himnos por importante que eso sea tampoco es cuestión de orquestas o coros esas son expresiones de lo que hay en nuestro corazón la adoración viene del corazón hacia afuera y entonces expresamos nuestra adoración y amor a Dios pero no hemos llegado primero que nada a amar a Dios con todo nuestro corazón alma mente y fuerzas si no estamos en ese camino de amar a Dios con todo nuestro corazón nuestra adoración será vacía tenemos que cultivar la adoración a Dios que tan significativamente parte de Abraham y entonces la adoración los domingos será simplemente el desbordamiento de todo lo que tiene lugar en nuestros corazones F.B. Mayer fue un predicador y escritor del siglo pasado escribió comentarios de casi todo libro de la Biblia y también algunos de los mejores estudios de algunos de los personajes de la Biblia en su juventud cuando todavía su reputación no era tan conocida como predicador asistió en cierta ocasión en la universidad de Cambridge a una reunión de despedida para un grupo de jóvenes que iban a China como misioneros a esos jóvenes se les llegó a conocer como los siete de Cambridge uno de ellos era un joven llamado Charles Stott C.T. Stott era un famoso deportista en Inglaterra a decir verdad era tan famoso que fácilmente podría establecer una carrera muy lucrativa como deportista profesional pero le estaba dando la espalda a todo eso y se iba a China con la misión interior de China como misionero esa tarde Charles Stott dio su testimonio y Meyer estaba escuchando más tarde Meyer dijo que no fue tanto lo que oyó sino que vio por primera vez en su vida a un hombre que estaba total y absolutamente rendido a Jesucristo después de la reunión Meyer se acercó a Stott y le dijo es muy obvio que tienes algo que yo no tengo y algo que yo necesito pero no sé qué es ¿podrías decirme qué es? Stott que no era cohibido para nada sabiendo que estaba en presencia de un ministro muy famoso ni siquiera pestañó simplemente le clavó la mirada y le dijo le has rendido todo a Jesucristo Meyer pensó por un momento y dijo sí así es pero en su corazón hubo una vocecita que le decía no no es cierto esto le preocupó tanto que se fue a su casa y cuando llegó se fue a su dormitorio se arrodilló y empezó a orar más tarde relató la experiencia y dijo sentí como que el señor entraba en el cuarto y decía Meyer quiero todas las llaves de tu corazón Meyer dice que empezó a discutir con el señor el señor seguía diciendo todas las llaves Meyer quiero todas las llaves luego escribió mentalmente tomé el llavero y se lo entregué al señor y vi que el señor contaba las llaves una por una cuando terminó el señor me miró y dijo Meyer falta una llave quiero todas las llaves vi que el señor se daba la vuelta como si fuera a salir le dije señor adónde vas no te vayas y el señor dijo si no soy señor de todo no quiero ser señor de nada pero señor es simplemente una llave muy pequeña simplemente una de todo el llavero apenas una llavecita entonces vino la respuesta si no soy señor de todo no soy señor de nada en desesperación le dije está bien señor aquí la tienes y le entregué la última llave de mi vida le entregué todo lo que yo era el señor empezó a usar a Meyer como Meyer nunca había soñado que pudiera ser usado fue lleno del espíritu santo y su ministerio a las personas se amplió en forma explosiva porque fue un hombre que estuvo dispuesto a decir señor no hay nada en mi vida que yo ame más de lo que yo te amo a ti esa es la esencia de la adoración la verdadera adoración que jamás podemos ofrecerle a Dios es venir al lugar en nuestras vidas en donde estemos dispuestos a decirle señor no hay nada en mi vida que ame más que lo que te amo a ti adorar a Dios es costoso y no hay nada Gracias.